Buenas tardes. La ponencia de hoy es sobre un trabajo que han estado realizando un par de compañeras dentro de la FP Dual en Ispase Sistema. Entonces, el proyecto está relacionado con la aplicación de una capa de seguridad a un proyecto de investigación que se ha estado desarrollando con la Universidad de Almería y el Parque Tecnológico de Almería, en el que ellos montaban el sistema de sensorización y de control de invernadero y nosotros lo que teníamos que hacer era la investigación sobre cuál era la superficie de ataque. En el contexto este necesitábamos un prototipo con el que poder realizar los experimentos, que es lo que han montado las dos compañeras. Desgraciadamente, Lidia Ferrer no ha podido venir, que es la que se ha encargado toda la parte de hardware, pues han surgido otras cosas, entonces yo voy a exponer su parte. Lo que vamos a comentar, pues, es de cómo va el proyecto que han realizado las dos compañeras, el prototipo que se ha montado de sensorización, el prototipo de comunicación, luego una aplicación que han desarrollado otro equipo de FP y un resumen más o menos de los logros conseguidos y las perspectivas de trabajo que tenemos a partir de este trabajo. El proyecto AgroTwin va dentro de una de las convocatorias del Ministerio y demás, en el que la parte de sensorización la ha realizado Lidia, la parte de aplicación digital la ha realizado el equipo de mi compañera Karina y luego la Universidad de Almería lo que ha hecho es desarrollar un gemelo digital y también es el que dispone de las infraestructuras finales en las que se van a probar estas cosas. Y empezamos con el prototipado. Una de las tareas iniciales que tuvo que hacer Lidia es poner en marcha una impresora 3D, que era una Creality Ender 3, en la que tuvo incluso que cambiar algunas piezas porque ya estaba bien sencilla la máquina y hizo el diseño 3D y la impresión de los dispositivos. La parte de la electrónica se ha montado sobre el ecosistema Arduino con una variación, la ESP32, y el sistema tomaba las medidas, las lanzaba a través de Lora a un módulo de comunicación que lo reenviaba por Wi-Fi y desde ahí se almacenaba la información en una base de datos pobre SQL que han montado entre Karina y Lidia, porque toda la parte de electrónica la ha hecho Lidia y luego de esa base de datos pobre pues ya veía la aplicación que han diseñado el equipo que dirigía Karina, que se ha hecho inicialmente con una aplicación Android. En el prototipado de sensorización, pues lo he dicho, los módulos de electrónica, pues hemos utilizado la ESP32 por comodidad, porque ya tenía integrado el módulo de Wi-Fi, tiene determinada potencia que nos permitiría en un momento dado escalar el número de sensores con los que realizan las pruebas. Para las pruebas iniciales, pues hemos reducido el número de sensores solamente a un sensor de HT11 que mide temperatura y humedad ambiental y un higrómetro resistivo. En la imagen tenemos el higrómetro arriba, la plaquita esa azul es el de HT11, que lo que hace es que va transmitiendo de forma periódica la información de humedad y temperatura. Y luego tiene una, que en la foto no se ve muy bien, se le tiene un módulo adicional para la comunicación Lora, que es una comunicación de radiofrecuencia 868 MHz. Y luego para el control, digamos, de si funciona o no funciona y tal, pues hemos utilizado una pantalla OLED. Para el desarrollo, digamos, de la parte de sensorización, pues LIDI utiliza una serie de librerías para, digamos, agilizar el tema, que son todas open source, para el tema de la comunicación de los distintos dispositivos, para lo que es el tema de la comunicación inalámbrica, para la librería gráfica del display, el control de display, etcétera, etcétera. En el prototipo de comunicación, pues algo por el estilo. El planteamiento ha sido utilizado de base lo que sería la placa SP32, que ya tiene integrado el módulo Wi-Fi, y luego la plaquita esa que se ve con el muelle es el módulo adicional Lora. Entonces, LIDI tuvo que enfrentarse al problema de cómo podemos hacer la transmisión Lora, que no vayan abiertos, porque entonces no es excesivamente fácil, pero sí que puede, en un momento dado, intervenir. Entonces, en esta primera fase, lo único que hizo fue probar un par de sistemas de incristación de datos, se decidió por la XOR, por la facilidad, porque una de las cosas que más nos preocupaba de cara al partner, que era la Universidad de Almería, es que lo que nos pedían es que fuera algo ligero, que no tuviera ningún tipo de historia excesivamente complicada, porque el planteamiento es de que la instalación final tendría que aceptar tanto instalaciones en invernaderos como en explotaciones agrarias en el exterior. Entonces, cuanta más carga computacional requiere el sistema, el consumo de energía se podría disparar y se podría ralentizar todo. Porque la idea es de que en futuras fases, en vez de hacer el enlace sensor vía Lora al comunicador y del comunicador vía Wi-Fi a la base de datos final, lo que se pretende es meter una etapa intermedia en la que haya una estación de tierra que haga una comunicación vía satélite. Entonces, la parte del consumo es muy preocupante, porque si lo que queremos tener es un montón de dispositivos distribuidos por un olivar en mitad del monte, tampoco podemos tener algo que tenga mucho consumo y cualquier tipo de encriptación muy sofisticada requiere una carga bastante alta. En el caso del prototipo de comunicación, pues lo mismo. Empezamos tirando de herramientas en abierto una serie de librerías para hacer todo lo que es la gestión de la comunicación Wi-Fi, de la comunicación Lora, la manipulación, digamos, de los timestamps y también lo que es la manipulación de datos vía JSON. Bueno, para el prototipo de la aplicación nos organizamos varios equipos. Estuvimos el equipo de desarrollo y tuvimos un pequeño equipo de diseño, que fue el que se encargó de hacer el prototipo. Lo primero que teníamos que saber es qué datos teníamos que mostrar. Y, por ejemplo, para la base de datos usamos PostgreSQL, porque vimos que era la mejor opción, la opción más rápida y cómoda para hacer este prototipo, además de que el cliente requería algo por el estilo. Usamos certificado SSL con una entidad que es Let's Script y la conexión fue vía HTTPS. Este fue el prototipo de la aplicación que lo hizo nuestra compañera de diseño y nosotros nos encargamos de hacer el desarrollo usando Java. O sea, usamos el IDE de Android Studio porque es gratuito y ofrece una gran variedad de cosas. Y, pues nada, tuvimos ciertos problemas con el hecho de hacer la conexión a la base de datos, pero pudimos solucionarlo, igual que a la hora de meter el diseño, porque fue un tanto complicado, pero se logró hacer con bastante tiempo y esfuerzo. Los colores que usamos fueron los del propio Agro Twin, por eso estamos por un verde más claro para el tono claro de la aplicación y un verde más oscuro para el oscuro, porque tiene mejor visibilidad para verlo en el móvil sin que sea tan brillante ni tan oscuro a la hora de leer los datos. Tuvimos que hacer varias pantallas, ya sea para la pantalla principal, la pantalla de un invernadero en específico, porque en la pantalla principal se veían simplemente los datos principales, como son la temperatura de agua, temperatura de la humedad de la tierra y la ambiental. Sin embargo, cuando accedíamos a un invernadero en concreto, podías ver muchos más datos acerca de ese invernadero y, aparte, podías ver el tiempo, o sea, la temperatura en el tiempo del transcurso del día. También teníamos la pantalla de favoritos y, obviamente, la pantalla de los ajustes, donde podíamos cambiar ciertas cosas, como el modo claro o modo oscuro, la notificación en la primacidad. Entonces, con el trabajo que han realizado los compañeros de la FP Dual y FP General, que teníamos un mix de ellos, lo que se ha conseguido es desarrollar un prototipo funcional para poder hacer las pruebas de concepto desde el laboratorio de PASER, con la idea de luego llevarlo a la Universidad de Almería y ponerlo en explotación con el trabajo que tienen allí. También se ha contribuido al proyecto de investigación, porque esta parte, digamos, que estaba más centrada en lo que era hacer las pruebas de pequeña a pequeña escala para poder luego escalarlo en las instalaciones de la universidad. Mientras que nuestros compañeros de la universidad lo que han estado desarrollando es un gemelo digital, que eso ya es otro mundo diferente, que han estado trabajando con Open Twin, que la idea era que el sistema de sensorialización diera los datos necesarios para la calibración del modelo, mientras que el gemelo digital lo que hacía era simulaciones para hacer propuestas de distintos tratamientos a realizar con la explotación agraria y lo que se pretendía es que hubiera una sinergia entre los distintos sistemas. También hemos conseguido con este proyecto tanto los alumnos del ciclo medio de SMR puedan practicar lo aprendido en el instituto, como que los compañeros de desarrollo de aplicaciones en multiplataforma y web también puedan coger y aportar su expertise. Lo que hemos tenido, digamos, como una gran innovación este año es que también hemos conseguido la colaboración de una compañera de la Escuela de Arte de San Telmo de gráfica interactiva, con lo que hemos conseguido que la aplicación no dé pena verla. Luego también hemos conseguido el aprendizaje de nuevas competencias porque los alumnos han tenido que enfrentarse a desafíos que no habían visto en el instituto, pero sin embargo han tenido un grado de autonomía lo suficientemente elevado como para que puedan innovar, puedan hacer experimentos y demás y eso luego les va a facilitar a Mejoel aprender a buscar herramientas adicionales, documentación, soluciones, etc. Y por último, pues la puesta en valor de herramientas open source en las que estamos consiguiendo incluirlas en proyectos de investigación de nivel nacional que además ya se está proyectando la continuación de este proyecto. Las prospectivas. Pues a partir de ahora ya va a empezar la parte más entretenida, que va a ser el que ya que tenemos montado el sistema, vamos a poder estar haciendo las experimentaciones, el coger y ver las distintas superficies de ataque con las que podríamos atacar, porque hasta ahora lo único que hemos tenido son las fundamentales, que era el problema de la autentificación, cuál utilizarla, el tema de si hubiera algún tipo de interceptación, que los datos estuviesen encriptados, la cuestión de que pueda haber en un determinado momento un acceso físico. Entonces hemos conseguido compartimentar las distintas historias y ahora lo que tenemos que es buscar estrategias de por dónde podrían entrar a un atacante para poder ir poniendo las correspondientes medidas de protección. Entre ellas, por ejemplo, queremos continuar trabajando en la parte de comunicación LORA para buscar mejores métodos de autentificación y control de acceso, como por ejemplo las tecnologías DLT o el caso de utilizar algunas herramientas como el Identity de IOTA. Y ya, pues, está presionada cortita, ya la parte de robo y preguntas. ¿Preguntas? Venga, los troles de primera frase. Venga, lo están deseando. No sé ahora mismo la escala del proyecto exactamente. Y digo, como para la gente lo de comer es muy importante, para las máquinas también. Este tipo de instalaciones, normalmente, ¿cómo se plantean? ¿Son baterías, son placas solares, hay cables monobús o algo así? En el caso del invernadero, lo que estábamos planteando es de hacerlo cableado, con la idea de evitarnos el engorro, de tener que estar pendiente de las baterías y, además, como es un espacio controlado, pues, te evitas todo lo que sea algún tipo de interceptación de la señal de radio y demás. Pero también está planteado el que vaya a la alimentación mediante batería, con la idea de hacerlo ya lo que es la explotación de fuera. En un principio, los compañeros de Almería lo que están planteando es una explotación agrisolar distribuida, de manera lo típico de poner las plaquitas a los distintos sensores y tal. También Lidia estuvo haciendo pruebas con pilas de hidrógeno, pero, claro, eso necesita un poquito más y la que teníamos para hacer las pruebas no tenía la suficiente potencia como para alimentar a SP32. Entonces, posibilidad de alimentación hay mucha. Nosotros el planteamiento lo estamos haciendo tanto para cableado de cara a lo que es interiores como la parte de radio para exteriores, porque la idea de la explotación en olivares y demás sería que los distintos módulos de sensorización fuesen con alimentación de batería, que sean de bajo consumo y vayan a través de Lora, que no consume demasiado. De ahí se conectarían al módulo de comunicación, que o bien lo podríamos hacer de manera que hiciera la recepción Lora y, si el centro de control está cerca, se podría hacer por cableado, por Wi-Fi, pero, claro, el Wi-Fi tampoco es que tenga mucha tal. Entonces, una de las posibilidades que estamos estudiando es el meter una estación de tierra de satélite para explotar la nueva tendencia que hay ahora mismo de los microsatélites y los swarms y demás, que ya empiezan a haber cosas más realistas. Incluso hay empresas españolas que ya se están dedicando a lo que es la explotación de picosatélites. Pero, claro, esa es la siguiente fase. La primera cosa que queríamos es algo, que pudiéramos hacer las pruebas, incluso dentro de lo que era el laboratorio de Hispasec, con la idea de que en la siguiente fase lo instalarán los compañeros de Almería en el invernadero y las explotaciones que tienen en los alrededores. Y ya en la siguiente fase del proyecto, que estamos empezando a preparar la memoria técnica, ya vamos a intentar de meter lo que sería una estación de tierra y que hubiera una comunicación satelital. Vale, porque ahora mismo lo que estáis montando son sensores, no actuadores, ¿no? O sea, en principio la dirección de la formación siempre va. Pero en la nueva fase sí que habían comentado los compañeros de Almería de meter temas de actuación. Vale. Ya es también, claro, es que aquí es un mix entre qué vemos nosotros, que puede ser interesante, que somos los tecnólogos, y que pueden los agricultores del campo decir mira, no me toquen las lechugas. Porque entonces, lo que es la parte de monitorización no suele haber mucho rechazo. Porque es de, bueno, en vez de tener que estar yendo yo continuamente allí, pues lo que puedo tener desde la aplicación, por ejemplo, que han hecho los compañeros, de ahí viendo cómo van variando las variables ambientales y en función de eso pueden tomar decisiones. Porque si ellos preven que el tiempo va a ser de una manera, de repente es más seco, y ven que los distintos sensores de humedad del suelo le están marcando que hace falta agua, pues pueden hacer desplazamientos o pueden hacer actuaciones remotos. Pero eso es todavía de ir viéndolo porque es verdad que en el sector agro todavía hay bastante rechazada de la tecnología. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería preguntar. Habéis dicho que habéis utilizado una base de datos Postgre. Sí. ¿Se podría extender a cualquier base de datos? Una MySQL, por ejemplo. Se podría usar cualquier base de datos. Sin embargo, hemos utilizado PostgreSQL por petición del cliente y porque hemos visto que es una base de datos que se acopla mejor al prototipo de la aplicación. Ya si la aplicación crece, podríamos mirar de pasar a otra base de datos o intentar agrandar la que está actualmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ha dicho que va con baterías. ¿Lleva una placa solar que carga la batería? Con pilas. Con pilas. Tenemos el modulito este que hemos presentado. Aquí. La idea sería de que... No me ha dado tiempo de hacer la foto con el cacharro porque estábamos todavía terminando de hacer la soldadura y demás. En la misma caja se metería una pila. Un par de pilas con el modulito típico que vienen en todos los arduinos. Esa es una de las ventajas de utilizar este ecosistema. Que no teníamos que inventar la rueda. Que ya estaba. Lo único es decir, bueno, quiero esta pieza, quiero esta otra. Y luego, una vez que funcione el prototipo, si queremos hacer algún tipo de mejora o lo que sea, pues ya nos metemos en los embolados de diseño de placa y demás. Pero inicialmente lo que queríamos es algo que pudiera hacer el prototipado de forma rápida y económica para un proyecto de investigación en el que todavía hay muchas cosas por definir. Y conforme se vayan haciendo el ensayo y error, se pueden ir mejorando. Pero que el módulo este se puede perfectamente alimentar mediante las pilas de cuatro y medio, me parece que me dijo Lidia. Dos cosillas, ¿vale? Vosotros el clocking, es decir, lo que sirve la marca de tiempo, el timestamp, ¿cómo lo hacéis? Porque imagino que si son, es decir, si son sensores, entiendo que te interesa saber la hora en la que ocurre dicha. ¿Eso qué es? ¿Con algún tipo de módulo que ustedes estén enganchando al Arduino también o...? No, lo hacía Lidia, me parece que era mediante una de las librerías que vienen por aquí. Ahora mismo he estado utilizando la librería time.h. Vale. Ahora que supongo que eso también tendrá, configurará de alguna manera y supongo que cuando hay adelanto, atraso de ahora... De todos modos, en nuestro caso, como... A ver, es que esto es una de las cosas típicas que suele pasar en la IoT. Dependiendo del tipo de aplicación en la que quieras trabajar, vas a necesitar un control más preciso o menos de tiempo. Porque, por ejemplo, cuando estás trabajando, yo qué sé, con temas de espectroscopía, sí que tienes que hacer ajustes de nanosegundos. Pero mientras estás con temas de ambiental, las medidas son 15 minutales. Con lo que ahí te da una soltura... Tanto lo que es en tema de agro, que en agro ya ves tú, la medida al minuto es una sobrecarga de envío tras bases de información y consumo de energía que no es necesario con respecto a las decisiones que tiene que tomar el agricultor con el cuidado. Pero lo mismo te puede encontrar perfectamente en temas de ismótica o turbótica. No hace falta un ajuste tan fino en ese tipo de... Ya si nos vamos a medicina o temas tal, sí que ahí hay que ser muy exquisitos, tienes que tener mucho cuidado, incluso lo mismo tienes que meterle algún tipo de clock específico para hacer medidas de ese tipo. Pero con esta, con las mismas prestaciones de la SP32 y un poquito de control software, va de sobra por eso. Porque son medidas en condiciones normales y dices, qué pasada, que tú al cabo de una hora nada más que tomas cuatro medidas tristes. Sí, porque es que la evolución de esos sistemas son muy lentas. Vale, vale. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Qué parte de la que más se ha complicado o más ha costado? Pues la que más dolo cada vez ha creado que va a dar es la de la pobre, que estábamos pendientes si nos la daban o no nos la daban los compañeros y al final decidimos... Al final tuvimos que montar uno por nuestra cuenta porque la Universidad de Almería tardaba mucho en darnos la suya propia y como estábamos viendo que nos faltaba tiempo para entregarlo, para tenerlo hecho, optamos por hacer una nuestra propia cogiendo tres datos sueltos, en plan, temperatura ambiental, de la humedad y la de la tierra y montando nuestra propia base de datos. Pues veíamos que no íbamos a llegar. Luego a Lidia también la polémica lo pasó mal con el tema de la conexión de la Wi-Fi porque era como ¿cómo consigo conectar la base de datos con la red de una y no sé qué? Pero al final le echó dos pares y lo sacó. Empezaba a mirar documentación, hizo pruebas de desarrollo y las dos cosas que han sido como un poquillo más problemáticas fue lo del tema de la base de datos y la conexión Wi-Fi. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me encanta cómo ha reaccionado el equipo de FP.